¿Qué es la biotecnología del País Vasco? Hace años, una empresa de biotecnología del País Vasco entró en contacto con nuestro grupo. Somos un grupo multidisciplinar en el cual estamos biólogos, cirujanos y anatomopatólogos. Y a través del estudio de una serie de muestras en aquel momento de un tipo de cáncer de páncreas que es el más frecuente, el adenocarcinoma ductal infiltrante de páncreas, se llegó a la identificación de una serie de genes que podían ser interesantes para la mejor caracterización de este tipo de tumor. Y de aquellos primeros estudios se elaboró una lista de genes y ya desde uno de los primeros momentos nos fijamos especialmente en un gen que en concreto es el que se llama Col-11A1. Cada gen significa y, digamos, codifica para una cosa determinada. Y en concreto, el Col-11A1 es un gen que codifica, que expresa una proteína que es la cadena alfa del llamado colágeno 11A1. Los colágenos son una familia extensa de proteínas, están en diferentes localizaciones y, en concreto, el Col-11A1, y de acuerdo con los estudios que luego hemos ido haciendo, pues es un excelente marcador del adenocarcinoma ductal infiltrante de páncreas. Este tumor, a su vez, forma parte de un grupo más amplio, que son los carcinomas. Y lo que hemos visto es que esta molécula está también presente en otro tipo de carcinomas, como son los de mama, de colon, de pulmón. Después de eso, nos dimos cuenta que, siendo un marcador, un componente, digamos, muy interesante, nos propusimos desarrollar, digamos, como una herramienta biotecnológica, desarrollar un anticuerpo, un anticuerpo, en concreto, un anticuerpo monoclonal y, en concreto, derivado del ratón. Nosotros tenemos anticuerpos, que se llaman también inmunoglobulinas, gamaglobulinas, y tienen una misión de defensa. Pero de los animales, esos anticuerpos se pueden obtener y emplearlos, como digo, herramientas biotecnológicas para hacer investigación y hacer, por ejemplo, diagnóstico. Y, en concreto, digamos, en nuestro proyecto, lo que hemos buscado es, sobre todo, la aplicación biotecnológica hacia el diagnóstico y hacia la caracterización de los carcinomas invasivos humanos, que incluyen el de mama, el de colon, el de páncreas y demás. El anticuerpo que nosotros obtuvimos tiene una aplicación, digamos, hoy por hoy, exclusivamente al diagnóstico. Es una herramienta que ayuda mucho a los anatomopatólogos en el laboratorio para llegar a caracterizar mejor los carcinomas. La molécula esta que identifica este anticuerpo es fundamentalmente... está dentro de la célula. Y al no estar expuesto al exterior, pues ya desde el primer momento nos dimos cuenta de que este anticuerpo por sí mismo no tiene aplicación terapéutica. Porque para que los anticuerpos puedan ser útiles tienen que llegar adecuadamente a su diana. Y como en este caso está dentro de la célula, pues es un anticuerpo que fundamentalmente sirve en el laboratorio para el diagnóstico y para la mejor caracterización de los tumores y es una gran ayuda para los anatomopatólogos. Como ese anticuerpo tiene esa limitación, digamos, exclusivamente al laboratorio y al diagnóstico, pues lo que tratamos ahora es utilizar la misma molécula, otra parte de la molécula, para llegar a desarrollar un anticuerpo que permita identificarla en el exterior de la célula. No en el interior, que eso es muy interesante, como digo, para los anatomopatólogos, sino en el exterior, porque en ese caso sí podría tener aplicación terapéutica y podría ayudar, digamos, al tratamiento de los carcinomas invasivos humanos.